Que es lo que es show mi gente Espero que estamos todos bien bélicos Bien felices, bien happy Hoy tenemos un vlog bien especial Un travel, ya tu sabes Hoy nos vamos para Juárez De donde nació Juan Gabriel Donde son los burritos mas deliciosos del mundo Y donde es mi apá Menudería de la choza con 51 años El mejor menudo de 40 Que carajo Mira, mira Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Si quieres más tamales Si no ahorita como dos minutos vamos a comer esta cosa Vamos a comer de todo Que es lo que es show mi gente Aquí estamos en Panadería Pastigel Y queremos mirar que buenos están Porque supuestamente están muy buenos Estamos mordidas Están muy buenos A comer más Que es lo que es show mi gente Aquí atrás de mi Tenemos el Parque Burunda Parque Burunda Es una de las partes Más conocidas aquí en Juárez Y aquí vamos a continuar Toda la pinche tragadera Aquí estamos Colegas ¡Júba! Ven en un vacuento Y se la soborba en blanca Y al gobierno burlo De chamarrita paz Y los de desoprada Porque el que puede puede Vivo lo que quiero Como van a hablar Y los santos de rumbo Me ven tirando el rumbo La duermes alucinan Cuando me digan gastar La cara no va conmigo No se me está ni un niño Se topan con la gente Que siempre me ha de cuidar Igualito a mi papá Lo vuelvo a mencionar Que es lo que es show mi gente Aquí estamos En el centro de Juárez Aquí en el Catedral A ver que es show Con todo lo que está aquí Toda la belleza Toda la ciudad Y sigue comiendo Pero primero A darle gracias a Dios Cuando te encontré ¿Qué están comiendo? ¿Qué están comiendo? ¿Qué es lo que es show mi gente? Aquí vamos a comer la pila Unos flautas bien chingones Continuar con toda la pinche comedera Que vamos a estar aquí en Juárez Ciudad Juárez Y la frontera más fabulosa y bella del mundo Ciudad Juárez es número uno Ciudad Juárez es el número uno Y la frontera donde se encuentra el amor Bueno, qué show la gente de él Aquí estamos en lo rico del pobre Aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, México Los mejores tacos aquí de barbacoa ¡Júúúú! Es que viva por siempre Que viva su historia Que le han dado gloria Que viva su gente Ciudad Juárez es Juárez es bello Ciudad Juárez es Juárez es gato Ciudad Juárez es Juárez es baile Ciudad Juárez es Juárez es limpio Juárez es poco Juárez es dulce Juárez es frío Juárez es claro Juárez es suyo Cuál es el mío Cuál es el riza Cuál es el rico A ver, me cabe más, pero Al continuar la comida era Fuga Qué es lo que he hecho, mi gente? Aquí estamos en Pastigel otra vez Agarrando los donos de la buena Ven, ven, ven Otra cosa Es que no sabía Que Juan Gabriel venía aquí mucho Hasta tienen su charola aquí Cuando él venía especialmente Si quieren unos donos bien chingones Pastigeles, es para donde viene Y qué es lo que he hecho, mi gente? Aquí estamos en el final del vlog Pero no podemos irnos aquí de Juárez Sin un burrito Crisóstomos Antes de entrar, allá conviví con la familia Ahí estar con ellos Hay que tomar una mordida Porque Vaya gas Y fuga Juárez, que viva por siempre Que viva su historia Que le ando gloria Y que viva su gente Juárez, juárez bello Juárez, juárez canto Juárez, juárez baile Juárez, juárez limpio Juárez es todo Juárez es dulce Juárez es frío Juárez es claro Juárez es suyo Juárez es mío Juárez es brisa Juárez es rico Gracias Muy fuerte Muy cierto Muy franco Muy bueno Muy listo Muy grande Muy grande Muy grande killed